¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Master Oforio. Nuevamente estamos tratando de conquistar a los Silicoids. En su parte estábamos viendo que teníamos un planeta infierno, que es inhabitable, digamos, por nosotros. Y estábamos atacando Xengara, que también es un planeta jungla, pero es colonizable, digamos. Quedan 33 Silicoids encima, así que deberíamos seguir bombardando hasta eliminarlos. Lo que voy a hacer con este planeta es eliminar la colonia definitivamente, o sea, reventarlos a todos. Y luego seguir atacando hacia el sur, hacia Chryslon, Darian y atacarían Doria también. De inicio estoy viendo que también tengo una producción de naves que no es tan cada, pero me gustaría que vaya un poco más rápido. El tema es que, claro, tengo que subir la producción de naves y comenzar a movilizar algunas hacia lugares estratégicos, como por ejemplo Xengara. Y obviamente dejar protección en los planetas, pero por ahora debería comenzar a concentrarme en mover tropas hacia estas fronteras. Bien, voy a irme hacia acá y luego subir a este planeta de ahí. La idea es tomar algunos territorios de ellos y comenzar a debilitarlos hasta eliminarlos. Pero bueno, acá es difícil eliminar a otro enemigo, ya que entre lo que es... Ah, ese es el sonido de bombardeo, bien, perfecto. Entre lo que es la cantidad de planetas que hay, las flotas que podés spamear todo el tiempo, conquistar el planeta, meter... No, es un bardo, así que normalmente yo lo que hago cuando juego es tratar de tomar por ahí capitales y planetas, digamos, críticos. Y luego dejarlos que se expandan solos y, bueno, nada, tener la supremacía yo. Ya de por sí, el estar en guerra me da mucha supremacía en el tema militar. Pero bueno, fíjense que flota, tenemos un montón. Pero ojo, los clacons tienen una flota que la verdad me ha sorprendido, que está hacia el norte. Está hacia acá. Ah, bueno, parece que lo sacaron, entonces... O está en Riegel, acá. Los chabones ya tienen, o sea, 67 naves medianas y 12 medianas, pero mediano-pesada. Y yo, claro, con las porquerías acá patrullando. Espero que... Bueno, otra vez el tema de la música, perdón, eh. Van a ver cosas raras de nuevo en la pantalla, es problema mío esto. Es mi capítulo de Daggerfall de los videos preferidos. Ahí está, bien. Espera que pongo bucle, ahí está, y continuamos. Bien. Bueno, siguiente turno, entonces. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bombardeamos la colonia, entonces. No sé cuántos quedarán ahí, tengo que refijarme. Perfecto. Bien. Iraña no está produciendo nada, únicamente defensas. Tenemos 12 avances de defensa planetaria. Al menos, no, 3, computación 12. Bueno, bien. Rotan, que no tiene nada, es un planeta hostil. Zengara le quedan 29 de población. Y tenemos otro planeta... Bueno, Maretta no, pero... A ver. Creo que era el de abajo, Raiden. Tiene 6, bueno, este ya lo eliminamos. Están moviendo colonos hacia acá, pero claro, no tiene sentido. Bueno, me mandaron... Ah, están mandando naves hacia arriba, pensé que estaban mandando de acá hacia allá. Ok. Bueno, deberíamos comenzar también a diseñar algunas naves nuevas y ver qué onda. ¿También hacer la paz? ¿Por qué no? Bombaremos el planeta. Ahí está. Perfecto. Y creo que ya no quedan más. Ah, en el planeta infierno quedan 2. Y en el planeta este, jungla, quedan 24. Creo que si me hago un poco el loco los puedo atacar. Tengo 103 acá. Quedan 24 acá. Podríamos mandar 30. A ver qué pasa. Si es que tienen más tecnología en tropas que yo, me van a ganar. Vamos a mandar 27. Es un montón, pero nada, va a servir. Ok. Me voy a concentrar ahora sí en las defensas planetarias, al menos en Nassim. Aunque Nassim está produciendo el Rey Cobra, que es una super nave y por lo que vimos funciona bastante bien. Bien, muchas terántulas por todos lados. Acaba de haber una flota de terántulas, sí. Bien, cancelamos. Tecnologías. Estoy aumentando la propulsión. Bueno, bajemos la propulsión. Vamos al tema de campos de fuerza. Ahí está. Siguiente turno. Ok, los Silicoids atacan Rotan. Bueno, una nave de colonia que se va a ir. Ahí está. Se retira. Bombardemos el planeta de los Silicoids. Bombardemos la colonia de Raiden. Destruimos la colonia. Y ahora sí podemos dar por eliminado totalmente este planeta. Que sería este. No, Cronos. Yarrow. Para ver dónde está el planeta. Acá. Bien, Raiden fue eliminado. Bueno, dos Rey Cobra y 16 Hornets. Podríamos movernos a Chryslon. Y eliminarlo. Vamos a movernos hacia acá. Y estos son Scouts únicamente. Claro, no tienen nada. En Hiena voy a dejar eso ahí. A ver, siguiente turno. Cuando bombardemos el planeta. Cinco millones, bien. Perfecto. Ojo con que vuelvan a colonizar acá. Yo puedo atacarlos. Después es igual. Pero la idea es mantener presencia militar. Al menos acá. Para evitar que vuelvan a colonizarlo. Lo que voy a hacer es mandar 12 de estos. Hacia acá. Y bueno, esperar. Y evitar que me... Me vengan a colonizar. Bien, en Zengara tienen 14 contra los 27. Casi 30 creo que mandé de tropas. Los Darloks atacan a los Silicoids. Uy. Bueno, defensa planetaria. A ver si se la banca mi King Cobra. A ver si se la banca mi King Cobra. Son naves ultra potentes. Yo creo que va más que nada por ese escudo copado que tiene. Bien. Planeta Chrysler. Un planeta terrestre. Bombardeamos Zengara. Ahí está. Matamos otros 8 millones. Bombardeamos Crayton también. Y apenas puedo lo invado. Es un planeta muy copado. Terrano encima. 27 contra 7 de tropas Silicoids. Bueno, vemos que son bastante potentes los de ellos. Para. Igual ellos tienen trajes de batalla de Duraloy. Y yo tengo deflector personal y armadura de combate de titanio. Y aún así pegan que dan asco. Bueno. Bien. Entonces. Todas las naves van a Zengara. Por lo que estoy viendo. Uy Dios. Claro. Porque le tomamos la colonia. Vamos a mover interceptores hacia acá. Ok. Y estos los voy a utilizar para atacar Zinga. Zinga. Perdón. Mientras se concentran ahí. Aunque claro. Yo estoy con el bombardeo a Chrysler. Uy Dios. Ahora sí que se puso jodida la cosa. Voy a mandar refuerzos. Vamos hacia Zengara. Lástima que no viajan tan rápido. Si no. A ver. Nassim tiene un King Cobra más. Este King Cobra lo voy a mandar obviamente a Zengara. King Cobra es el nombre de que yo le pongo la nave. Ojo. No es el que es el nombre. Se llama así obligatoriamente. El nombre se lo ponen ustedes. Son naves Yush. Creo. A ver. No me acuerdo bien el nombre. El tipo de nave. Diseño. La nave es Yush. Las Large, Medium y Small. Bien. En Large tenemos las Tarántulas. Yo no sé si hay algo para mejorarle a estas. Vamos a limpiar. Creo que podríamos mejorarle algo más. Mark 2. Escudo clase 4. Sí. Podemos mejorarle algo más. Olvídate. Vamos a tener que volver a generar un nuevo diseño de esto. No. No. Motor sublumínico. Ponemos. Ah. Bueno. Blaster de Neutrones. No, 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 no. Tengo que generar al menos otro de estos. Heavy Ion Cannon. Neutron Blaster. Y bombas nucleares. Para bombardear los planetas. Ponemos 4 de estas. Bastante de estas. Y cañones blaster. Bien. Super bicho este. Vamos a cambiarle el diseño. Este me gusta. Ponemos build. Cuesta mucho mantenimiento esto. Pero bueno. No importa. El scout lo podemos volar. Ponemos yes. Bien. Y ahora mantenemos hornets. El hornet lo podría rediseñar incluso. Y ponerle otra cosa. Porque claro. Es una navecita que me quedó media ahí colgada. Bien. Vamos a ver cuánto sale hacer una Black Widow. 14 turnos. Ahí vamos. 13 turnos. Una Black Widow. El tema es que la Black Widow. Miren. Si la King Cobra es potente. La Black Widow va a ser. Una locura. Literalmente se va a enfrentar a flotas solo. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Porque. Estamos saliendo de este planeta. Es un planeta hostil. Barren. Es una patrulla fronteriza. Para irnos hacia la Xinga. Que es un planeta de los Silicoids. Bien. Irania. T6 Interceptores. No. Vamos a mover Hornets hacia acá. Ahí está. Tarántulas hacia Rijel. Ahí vamos. Siguiente turno. Bien. Los Silicoids atacan Zengara. Ok. No. No es que atacan. Lo quieren colonizar. Ahí se van. Los Silicoids atacan Kryzlon. Bien. Una Whale. Es una nave. Grande. Digamos. King Cobra. Se lo fugan. Perfecto. Bombaremos Kryzlon. Creo que la población orbital. Déjenme ver. De cuánto es. Viene una tarantula nueva. Vamos a ir a Kryzlon. 101 de población. No. Es una locura. Vamos a tener que mandar más bombarderos nucleares. Y así eliminar toda la población. A menos bajarle el número para también poder colonizar tranquilamente. Una vez que colonizo Kryzlon me voy. Ya paro la guerra. Endoria no sé qué es. Zengara es un planeta jungla pobre. Aún así están desesperados estos tipos. Por ver. Por atacar. A ver. Esto tiene dos Polaris. Esto es. Bueno. Nave de colonos. Para qué. Si tengo interceptores. O sea. Bien. Apá. Bien. Clases reflectores. Absorción. Absorbe. Escudo planetario. Bien. 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 Bombardeamos. Ahí está. No sé dónde estoy generando tantos interceptores. Creo que en Elos. O en dónde. A ver. Porque no tengo que ver bien el resumen. Esto si lo movemos de acá. Willow. Mandamos las tarantulas acá. Y Dolls. Está generando Hornets. 23 Hornets. Vamos a mandarlos a Zengara a modo de refuerzos. No es más. Me iría a Iraña. Porque fíjense. Esa colonia de los Silicoids ahí. Va a hacer que las cosas se compliquen bastante. Bien. A ver. Los Silicoids atacan Zengara. Bueno. Es una Polaris. Creo. Los interceptores. Claramente. Son. Para baitearme. Los transportes. Bueno. Son destruidos. Bueno. A ver. Me quedaron tarántulas solas en Zengara. Los interceptores. En realidad. Se utilizan. Para el baiteo. Para cazar naves de colonos. Para marcar fronteras. Usar de exploración. Interceptores. Bueno. Naves pequeñitas. No como para combate. Digamos. Aunque si está bien armada. Sirve. Los Darloks atacan. Ahí está. Perfecto. Bien. Ginga. Un planeta muerto. Muerto y rico. Bombardeamos la colonia. 14 millones de bombardeamos. Perfecto. Bien. Igual. Yo te digo que si les avanzo. Les gano. El tema es que. A ver. Igual. Ojo. Estamos jugando una dificultad. Muy fácil. O sea. No es que estamos jugando una dificultad con ese. Uy. Pará. Mirá el chabón como juega. En realidad esta partida. Más de muestra. Que de otra cosa. Debes controlar. Ah. Bien. Tengo que desarrollar. La porquería esta. De controlar. Terreno. Muerto. Así que. Voy a tener que eliminar la colonia. Definitivamente. Va. La bombardearé. Y la eliminaré. Bien. Sistema de. Bien. Duraloid. Armor. Ah. Ah. Es de los barcos. Es de las naves. Bien. Destruimos la colonia en Ginga. Bombardeamos esta. Ok. El emperador. ¿Quieres un tratado de paz? ¿Qué hago? No. Ay. Soy un tarado. Definitivamente. Soy un tarado. Ya está. Voy a robar tecnologías a esto. Ya que con el tiempo se han estado fortificando en medio de la guerra. Vamos a pedir audiencia con los silicoids. Vamos a ver. Soy un tonto. Porque claro. Le iba a poner reject. Y yo le mandé a sept. Buah. Ya está. No importa. No hay problema. Vamos a darle piedad a los silicoids. Bien. Voy a mantener las flotas. Bueno. Chryslon me quedé con las ganas. Vamos a tener que movernos hacia acá. Y sacar todas las naves de los planetas enemigos. Al menos creo que ya está. Bueno. Aquí hay una nebulosa. Al menos ya está. Zafé. Pero igual. Los silicoids están todos rotos. Imagino que no tendrán nada. Vamos a dejar de generar naves. Y vamos a comenzar a generar otro tipo de cosas. Como por ejemplo. Defensas planetarias. Bien. Esto basta. Ahí está. Ponemos defensas. Ahí. Nassin. Lo mismo. Bueno. Tenemos la Willow. La Black Widow. Sí. En muy pocos turnos. Yo te lo voy a dejar. Para que se genere. En Dolls. Estamos generando Hornets. Vamos a dejar de generar Hornets. Irá por la tecnología. Y en Kakata. Vamos a hacer lo mismo. Basta de naves. Y vamos a mandarle a la defensa. Ahí está. Bien. Tres turnos. Tenemos una base de misiles. Termina la guerra entre los silicoids y los Darlok. Le robamos la tecnología de armas a los muchachos estos. Ay. Me descubrieron. A ver. Vamos a tener que hablar con ellos entonces. A ver. Vamos a Raise. Ay. Se me pudre todo. Encima son real fuertes los Clacon. Audiencia. A ver. Proponer trato. Alianza. Ay. Ofrecer tributo. Proponer. No. Cambiar tecnologías. No. Ah. Están potentes estos tipos. Ofrecer tributo de... 525 vamos a darle. Bien. Ahí están buenos con nosotros. Uf. Bien. Ay. 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 A ver. Que me ataquen los Clacon después de una guerra es una locura. Por ende. Quiero evitarlo. Firma. Creo que se está generando interceptores. Sí. Vamos a terminar de generar interceptores. Únicamente tecnología. Iraña. Va bien. Generando defensas. Rigel. Está generando tecnología. Vamos a generar defensas. Lo sé porque mi idea acá en los planetas fronterizos... A ver. ¿Qué tal lado? Subimos esto un poquitito. Trate de reformar. Ahí está. Maretta. Está generando naves. Basta. Vamos a por tecnología. Esto lo voy a bajar. Ahí está. Y bueno. Ojo con los Clacons. Voy a dejar... Voy a sacar el tema de la... De los espías. Ahí está. Seguridad. Ahí está. Me gasta casi... Me gasta muchísimos recursos planetarios. Pero bueno. Uy Dios. Casi se me pudre con los Clacons. Por Dios. Qué bronca. A ver. Bien. Construcción o computadoras. Vamos con construcción. Armadura dura lo hay. Bueno. A ver. A ver. Bueno. Hay una... Ay. Hay rebeldes. A ver. ¿Qué hago? Porque estoy... Jodido. A ver. Yo cuando pasaba esto... Claro que mandar... Uy. ¿Dónde están los rebeldes? Firma. Rebelión. Bueno. Vamos a mandar de Cacata. Mandamos un transporte. Con. Ah. Bien. No puedo superar el... La población del planeta. Firma tiene 60 de 60... Uy. Dios. Voy a mandar naves hacia allá entonces. Vamos a mandar una tarántula. Creo que necesito bombardeos orbitales. Ahí está. Y tengo que mover a un King Cobra. Algo por el estilo. Vamos a ver qué sale de esto. Igual lo vuelvo a reconstruir a la colonia. No hay problema. Lo puedo eliminar. Bien. No sé dónde están generando esos Hornets. Tengo que eliminar la producción de naves. Al menos por ahora. Ah. Ok. Bajamos esto. Vamos a la defensa planetaria. Y listo. Bueno gente. Casi 20 minutos de video. Ahora sí. ¿Deseas incrementar el radio? Sí. Vamos con esto. Terminamos el video por hoy. Espero que les haya gustado. Chau. No. Mentira. Espero que hayan visto más o menos cómo es el tema de la guerra. Cómo es el tema de los tratados de paz. Básicamente es cuando el enemigo está acorralado. Te va a empezar a pedir tratados. El tema es que vemos que estos están todos acorralados. Están yendo para cualquier lado. Colonizando cualquier cosa. Nosotros estamos full ahí expandidos. Con una super flota. Yo al que le tengo miedo acá. Realmente es a los Clacons. Así que. Ojo. Ojo porque estos tipos me parece. Me la van a joder más adelante. Por lo que estoy viendo. Esta flota no ha aumentado. Quedó. Ah va. Bien. Sí. Hizo Cutlass. Son las visitas chiquititas. O sea. No es algo de lo cual asustarse. Pero. Hay que tener cuidado con eso. Nos vemos en el siguiente capítulo de Master of Orion. Gracias por haberme acompañado. Y bueno. Esperemos en el siguiente ver. Si podemos eliminar la rebelión en firma. Un saludo. Chau. Chau.